Bueno, vamos a empezar con la fecha, entonces regálame un segundito, con la fecha del día de hoy, today's date, ¿qué día es hoy? July 16th, se la colocaré acá para que la puedas anotar, July 16th, 2020, y por favor colocamos el título Frequency Adverbs, listo, ya te voy a cambiarle de color, voy a colocarle en negrito, Frequency Adverbs, ya conoces algo de Frequency Adverbs, listo, vamos a ver, el título que vas a colocar es Frequency Adverbs, que es este de aquí, oh, sorry, y la fecha como siempre, July 16th, 2020, bueno, 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 Keina, entonces, cuando hablamos de adverbios, básicamente hablamos, esta es una partícula gramatical que transforma el verbo, ya hemos visto varios verbos, entonces, vamos a empezar por así, bueno, entonces, ¿cómo trabaja esto específicamente? Frequency Adverbs, son adverbios de frecuencia, como estos, mira, présteme muchísima atención, always, que significa siempre, usually, usually, que significa usualmente, también tenemos, usually significa usualmente, sometimes, sometimes, que significa a veces, sometimes, y never, never significa nunca, entonces, tenemos always, que significa siempre, usually, usualmente, sometimes, a veces, seldom, rara vez, y por último, never, nunca, entonces, ¿cuáles son las reglas específicas para utilizar estos adverbios adverbios, adverbios? Por ejemplo, tenemos acá, frequency adverbs, como always, este de aquí, usually, sometimes, y never, go before the verb, van antes del verbo, entonces, recuerda que los verbos son acciones, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el verbo aquí? Vamos a marcarlo, eat, es el verbo, eat, este de aquí. Otro verbo que tenemos acá es exercises. Otro verbo que tenemos acá es play y el último verbo que tenemos es buy. Entonces eat significa comer, exercise significa ejercitarse, play significa jugar y buy significa comprar. Como te das cuenta, always, usually, sometimes y never van antes del verbo. O sea, diría así, pronombre más adverb plus verb plus complement. Entonces sería la siguiente forma. Como te das cuenta, va, ¿cuánto es la primera? Esta de acá. Entonces tenemos I, después va adverb always, después va el verbo eat y por último hay complemento cereal for breakfast. It's like a cereal for breakfast. Breakfast, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la estructura general para los adverbios. Entonces como te das cuenta, va frequency adverb plus verb. O sea, frequency adverb y después el verbo. Así de sencillo. Anotas esto por favor, en tu cuaderno. Bueno. Segunda regla de los adverbios. Cuando estamos utilizando el verbo to be, recuerda el verbo to be. I am, you are, they, sorry, we. Y las terceras personas, permítanme, qué pena. He, she, it. Verbo to be aquí, are. Verbo to be aquí, am. Y verbo to be aquí, is. Ese es el verbo to be. Es como lo podemos ver acá. Verbo to be y adverbios de frecuencia como usually van antes, perdón, van después del verbo. O sea, mira acá por ejemplo esto. She is always happy. Mira este de aquí. I'm usually late for this class. Como te das cuenta, el adverbo en este caso iría después del verbo to be. You are never on time. It is sometimes boring. Es a veces aburrido. Entonces, cuando se utiliza el verbo to be, en este específico caso, el adverbio, como te das cuenta, va después del verbo to be. Entonces, digamos que, no sé, digamos never on time. Vuelve y juega. Está pronoun plus verb, que es en este caso, en este caso verbo to be. Después va el adverbio. Y por último, el complemento. Otro escenario que tenemos es que sometimes and usually can go at the beginning or the end of the sentence. En estos dos casos, para usually y para sometimes, pueden ir al principio, usually I'm late, o pueden ir al final. The internet is slow sometimes. Entonces, como te das cuenta, pueden ir al principio o al final. Mira este ejemplo, acá va al principio. Sometimes I watch TV. Y este va al final. The internet is slow. Slow que es lento. Sometimes. Sometimes significa que a veces. Recuérdalo, a veces. Entonces, para estos dos, para sometimes y para usually, cabe esa posibilidad de ir al principio o al final de una oración. ¿Listo? Entonces, por favor, anotemos esto para retomar y seguir avanzando. ¿Listo? Bueno, para apagar el micrófono, por si es, por si es, gracias. Bueno, acá tenemos sentence order. El orden de la oración. Esto es importantísimo que lo tengas anotado, por favor. Préstame muchísima atención. Entonces, lo primero es the pronoun. ¿Quién está haciendo la acción? Entonces, recordemos los pronombres una vez más. Estos son los pronombres. Por otro lado tenemos, en el caso de always, usually, sometimes, seldom, and never, van en esta posición. Y después va el verbo. Recuérdame que es un verbo. Acciones. ¿Listo? No se te olvide. Son acciones. Hemos visto muchísimas. En el daily routine. Por ejemplo, hemos visto take a shower. Hemos visto have breakfast, have lunch, have dinner, wash your hands, wash your face, brush your teeth. Hemos visto muchísimos verbos, muchísimas acciones. Y por último tenemos el complemento. ¿Qué es un complemento específicamente? Puede ser un complemento de tiempo. Tú puedes decir in the morning, o sea, en la mañana. Un ejemplo podría ser este, mira. I have breakfast in the morning. Pero acá falta, como ves, el adverbio. El adverbio. Entonces podemos escoger entre always, usually, sometimes, seldom, and never. Recuerda, always significa siempre. Usually significa usualmente. Sometimes significa a veces. Seldom significa rara vez. Y por último tenemos never, que significa que nunca, jamás. Cualquiera de esos. Cualquiera de esos podría ir aquí. Cualquiera. Obviamente dependiendo de lo que queramos decir en la oración. Teacher, sometimes es ¿qué? A veces. Sometimes significa a veces. Y los otros. Los otros, por ejemplo, seldom significa rara vez. Y never significa rara vez. No, los dos primeros. Este acá, always, ¿sí? Ese significa siempre. A usually significa usualmente. Entonces esos dos van con usually. Bueno, acá sucede lo siguiente. Tenemos, como te decía, la estructura. Entonces acá, donde está este circulito de adverbios, ahora te vamos a borrar y hacer lo más bonito. Este donde no hay anotado nada. Allí es donde vamos a colocar el adverbio. Cualquiera. Cualquiera de estos puede funcionar. Lo importante es, ¿qué es lo que tú quieres decirle al oyente, a la otra persona? Si tú quieres decir, I never, never. O sea, estoy aquí. Espérate, borramos para que se vea más claro. Espérate, borramos para que se vea más claro. Lo puedes hacer. Si quieres decir que siempre lo haces, entonces dirías, always. Si quieres decir que nunca lo haces, never. Entonces, pues acá, como te das cuenta, depende. Depende cuál es el mensaje que quieres llevar. Ahora, vamos a ver con el verbo to be. Verb to be. This one. Este de acá. Tenemos una vez más lo mismo. I. No sé. I am. Y acá un component. Entonces, acá va el adverbio una vez más. Cualquiera de estos de arriba. Recordemos nada más. Always. Siempre. Usually. Usualmente. Sometimes. A veces. Seldom. Rara vez. Never. Nunca. Entonces, vamos a utilizar seldom. Entonces, acá. I am. Beyond. No, en este caso aplicaría para late. O sea, para llegar tarde. Para estar tarde. Entonces, vamos a colocarlo. Un segundito. Vamos a utilizar el que acaba de decir. I am. Seldom. Seldom. Seldom late. Y dijiste launch. ¿Cierto? For. Launch. No. Me quedo con la pantalla. Bueno. Yo rara vez. Estoy tarde para el launch. Es una opción. I am. Seldom late for launch. Rara vez. Entonces, una vez más. El pronombre. Pronoun. Verb to be. Cualquiera de estos. Cualquiera que esté haciendo el verbo to be. O las veces de pronombre. Recuerda que cambia en relación al verbo to be. Entonces, tenemos seldom. Que significa rara vez. Y después el complemento. Late for launch. Como tú dijiste. Nunca estoy. Nunca. Perdón. Rara vez estoy tarde para el launch. ¿Listo? Vamos con el último. Acá abajito. Tenemos. Usually and sometimes. Entonces, recordemos una vez más. Usually significa usualmente. Por el otro lado. Sometimes. Que es este de aquí. Disculpa un segundito. Sometimes. Significa a veces. Entonces, tenemos nuevamente la misma estructura. Hay. Entonces, como tú decías. Have lunch. Have lunch. In the afternoon. Para dejarlo súper sencillito. Entonces. ¿Qué sucede acá? Como lo indican las flechas. En este caso. En este caso. El adverbio. Puede ir. Al principio. O sea. Aquí. O al final. Podemos decir. Usually. Sometimes. I have lunch. In the afternoon. O podemos decir. I have lunch. In the afternoon. Sometimes. Sometimes. Entonces. Por favor. Anotemos esto. Porfa. Porfa. Esto es súper importante. Que lo tengas. Muy presente. Y que quede muy claro. Porque le hemos tenido ahorrar. Todo lo que anotamos. Lo importante es que lo anotes. Por favor. Anotémoslo. Para que quede súper súper claro. Y vamos a tener unos ejercicios. There we go. Ok. Now we are going to see. How often. How often. ¿Qué significa how often? ¿Qué tan a menudo? How often. Entonces vamos a aprender la estructura. Para hacer preguntas. How often. ¿Listo? Entonces. How often. Se maneja de la siguiente forma. Sería. How often. Do o does. Recuerda que do. Es para pronouns. Like I. You. They. And we. Does. On the other hand. Is for pronouns. Give me a second. I'm sorry. He. She. It. Third person. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces. Tenemos. Let the cambio. Pontero. Láser. How often. Do. Or does. The pronoun. Which is this. The verb. And finally. The compliment. Which is this one right here. And finally. The question mark. So. What is a pronoun? Que es un pronombre? Que es que hayner? Por favor me ayúdas. What is a pronoun? Que es un pronombre? La persona que lo. Que realiza la acción. Very good. What is a verb? Verb. ¿Cuál es la acción que se realiza? Exactly. And finally. What is a compliment? ¿Cuál es el tiempo y lugar? Exactly. The time of the place whenever the situation or the action is taking place. Eso es. How often. Se utiliza para preguntar qué tan a menudo algo está ocurriendo. Entonces esto significa qué tan a menudo. How often. ¿Cómo sería la posible respuesta? En este caso podemos utilizarlo de la siguiente forma. Estructura pronoun, verb, complement, and finally the adverb. On the other hand we can say pronoun, adverb, verb, and complement. Cualquiera de las dos funciona. Vamos a verlo acá un poco más estructurado. Mira, mira esta pregunta. How often does she play football? Play is the verb. Fútbol is the complement, the pronoun, and this is pretty much the structure. How often. And this is the question mark. Esta pregunta quiere decir qué tan a menudo ella juega fútbol. Entonces, afirmative. Respuesta afirmativa. She plays. Recuerda, terceras personas. Le agrega una S. Plays. Fútbol. Sometimes. Entonces, A-S sí. A-S no. Sometimes. Respuesta negativa. Negative. She never plays fútbol. Ella nunca juega fútbol. She never plays fútbol. Listo. Por favor, anotemos esta partecita para que quede más claro. Y vamos a pasar finalmente a la parte de práctica. En negativa, en afirmative, no era yes. Y en negativa, en negativa, no era not. Eso era cuando eran preguntas con daily routine. En este caso, cambia bastante. Como te das cuenta, acá no va yes. She plays fútbol sometimes. Porque estas preguntas son con W questions. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que lo preguntes. Muy buena pregunta. En este caso, no aplicaría neither yes or not, porque no es de ese tipo de respuestas. Esto es respuestas con W questions. Vamos a ver más adelante, por ahora no te preocupes. Por favor, anotemos. Y vamos a pasar por fin a la práctica. Ok, Keiner. I'm going to make a question for you. How often do you play fútbol? So, I'm expecting an answer affirmative and an answer negative. Entonces, por favor, dime las dos opciones. Muy bien, ahora la negativa. I never play fútbol. Super simple, muy sencillo, muy bien. Eso es básicamente lo que debes hacer. Es muy sencillo. Ahora te voy a hacer otra pregunta y vamos a ver cómo te va. ¿Listo? How often do you have breakfast in the morning? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Cómo la puedo repetir, teacher? Claro que sí. How often, mira, how often. Do you have breakfast in the morning? ¿Qué tienes que hacer? Básicamente, responder the same way that you just did it. ¿Entonces, no? ¿En negativa y en afirmativa y en negativa? En negativa, exactly. So, you have to start with a pronoun. Your pronoun. So, I, eh, eh, dijiste que con do. No, no, olvídate de esto. Espérame porque se me pasó aquí. Estamos con, después de I, ¿qué sigue después de I? I have breakfast in the morning. Te falta este pedacito de acá. I have breakfast sometimes in the morning. Sí, puede ser así, pero sería, I have breakfast in the morning sometimes. O, sometimes I have breakfast in the morning. Ahora vamos con la negativa. La negativa. I, permíteme, qué pena contigo. Ya. I never have breakfast in the morning. Very good. Simple as that. And that's negative. ¿Listo? Así es, sencillo es. Entonces, how often es ese compuesto que utilizamos para realizar la pregunta de que con cuánta frecuencia estás realizando una acción. Entonces, como acabas de decir, sometimes es a veces. Sometimes in the morning. Never es negación. Never. Nunca. Never in the morning. Esa es la manera correcta de utilizar los adverbios. Entonces, acá tenemos the week. Como te estaba diciendo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday. Los días de la semana. Acá tenemos las preguntas. Y sabemos que, she, ¿qué sería en este caso? El pronombre. Pronoun. ¿Practice, qué sería? Bear. Bear, muy bien. ¿Y fútbol, qué sería? Compliment. Very good. Ya sabemos que esos tres son esas tres partecitas de la oración. Ahora tenemos que identificar. ¿Cuál adverbio are we are going to use? Which one is the right one? Eso es lo que tenemos que identificar ahora. Empecemos con fútbol. Vamos a borrar acá. So, fútbol. Fútbol. There we go. So, fútbol. Right here. Fútbol. So, how many times? Count with me. ¿Qué? Okay. Okay. Twice. So, two. One, two. Listo. Two. Ahora vamos con básquetbol. One. Ayúdame. Two, three, four, five, six, seven. Seven times. Ahora vamos con swim. Cero. Cero. Muy bien. Ahora vamos con run. One, two, three, four. Four times a week. Eso quiere decir que podemos utilizar específicamente cuatro diferentes adverbios de los que vimos en clase el día de hoy. Vamos a borrar todo esto. Entonces, ya sabemos. She is the pronoun, practice is the verb, and fútbol, but all of them, fútbol, básquetbol, swim, and run, are going to be the complements. Entonces, vamos a empezar por acá. Como dicen por ahí. From the beginning. Desde el principio. Fútbol. Fútbol one and two. Entonces, ¿cuál adverbio utilizaríamos ahí para fútbol? A ver, a ver. ¿Cómo se dice en inglés? How do you say it in English? Sometimes. Muy bien. Sometimes. Entonces, fútbol. Porque llamarlo como f. Sometimes. Listo. Vamos con el siguiente. Básquetbol. One, two, three, four, five, six, seven. ¿Cuál adverbio podemos usar en esa parte? Always. Always. Muy bien. Always. Because she's doing this the whole week. Now, swim. Zero. ¿Cuál adverbio? Zero. Never. Never. Finally, tenemos run. One, two, three, and four. ¿Cuál podríamos utilizar ahí? Usually. Usually. Eso. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, organizalos. En el cuaderno vas a escribirlos y ya me los vas a dictar. Y los vas a dictar para saber cómo te quedan. Seguro todo que va anotado, ¿cierto que sí? Sí. Ahorita le envío una foto. Vean, es súper perfecto. Listo. Vamos a ahorrar esto. Ok. Entonces, ahora vamos a identificar how you're going to make the resolution of this trading match. Entonces, vamos a empezar con how often does she practice football? What would you answer? ¿Cuál sería la respuesta? She practices football sometimes. Sometimes. Okay. Very good. Sometimes. Listo. Vamos con la siguiente. How often does she practice basketball? She practices basketball always. Tienes que revisar la respuesta. La respuesta con always es esta de acarrea. Mírala. Ya voy. Always. Entonces, ¿dónde va always? Entonces, sería, primero que iría el pronombre. She. She. ¿Después qué iría? ¿Qué dice acá? Practices. No, no. ¿Acá qué dice? Adverb. Entonces, el color. Always. Always. Y después, ¿qué va? El verbo que acabaste de decir. ¿Cuál es? Basketball. ¿El verbo cuál es? Ay. Practices. ¿Y el complemento que lo acabaste de decir? Basketball. Dice, entonces, ¿cómo quedaría la oración con always? Dila completa, porfa. Sigue, obviamente. Con always. She. Always. Practices. Basketball. Very good. Listo. Ahora vamos con swim. Swim. Vamos a hacer el de swim. Swim. El swim. Sabemos que no hay nada, si te das cuenta. Si es que no hay nada. ¿Cuál utilizaríamos con swim? Me lo puedes pasar a la otra página de teacher, please. Pero eso lo tienes anotado en el cuaderno, ¿no? Te di el tiempo para que lo anotaras. Pues, a ver si es como, o sea, yo me guío por el pronombre y verbo. Swim. Exacto. Entonces, léelo como quedó. Léelo como quedó y ya lo contamos a la otra página. Ajá. Practices. Swim. ¿Cómo es que se dice? Swim. Swim. Y never. Vamos a ver. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Mira never donde debe ir. Entonces, hazlo correctamente. ¿Cómo quedaría la oración? She never practices swing. Muy bien. Listo. Falta la última. La última. Run. Entonces, run es este de acá. Practica one, two, three, four times a week. Entonces, ¿cómo quedaría esa respuesta? ¿Con qué adverbio específicamente? She usually practices run. Very good. Let's go ahead and check it out. She usually practices run. Simple as that. Muy bien, Keiner. Muy buen trabajo. Bueno, this is it for today. Thank you so much for coming to the class. It's been really a pleasure. Have a great day and have a good night. Take care. Bye, 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 bye. Bye. Bye, bye. 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 Well, well, finally I have these exercises for you. This is for you to practice, you know, what we'll learn today. Okay, so here we go. All you have to do in this case is choose the best answer in order to complete each sentence. So, remember, as always, the answers are going to be in the description. Well, here we go. We go out for Japanese food. What is the right answer? Okay. Now here. We go to the school by bus. Okay, the next question would be, sorry, sentence. I wash my car on Sundays. Okay, ready for the next one? They use laptops in the school. Finally, she is happy. Remember, you can check the answers one more time in the description. If you need to pause the video and then, or review the video one more time, feel free to do it. As usual, guys, it's really a pleasure help you out with this amazing language. With English. So, remember, in English community, we are committed to help you out with anything. Remember, you can follow me in English community on Facebook. You can WhatsApp me if you wanted to. Don't forget to subscribe and give me your thumbs up. It's really a pleasure. Now you know more than yesterday. Have a great day, guys. Goodbye. Take care.